Hola tigres, ¿qué tal? Te voy a enseñar a obtener tu DNI electrónico en breves pasos. Presta mucha atención, porque comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. En este caso, voy a enseñar a obtenerlo, voy a enseñar a activarlo, y para eso lo que vamos a utilizar es un código, en este caso, un código que se expidió el día que yo me cree el DNI, y si tú no tienes este código, no tienes de qué preocuparte, puedes ir a la comisaría más cercana de tu casa y extraditarlo en estas máquinas que son automáticas. Tampoco voy a incidir mucho en este tema, ya que realmente lo que tienes que hacer es acceder con tu DNI a estas máquinas, vas a registrarte, obtienes este código, vas a tu casa, y realizas el proceso que vamos a ejecutar a continuación. Si quieres obtener más información en este respecto, te voy a dejar un video tutorial muy informativo en el primer comentario del vídeo de otro canal de YouTube donde lo explican muy detalladamente. Decirte también que si tienes alguna duda, puedes contactarme por Instagram, que también te lo dejo en el primer comentario. Y te acaba sirviendo también, dale un súper like y suscríbete al canal, me cago en todo. Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches. Bien, pues ya estamos en mi ordenador, y vamos a necesitar dos links que los vais a tener también en el primer comentario para que podáis acceder directamente a él, ¿vale? Son estos dos. Básicamente necesitas uno de la sede del gobierno, y luego necesitas este de la firma electrónica para poder instalar. En este caso, vamos a instalar para nuestro navegador Windows sesenta y cuatro bits. Si vosotros tenéis Macintosh, pues tendréis que instalar este, o si tenéis Linux, tenéis que instalar uno de estos dos. En este caso, yo el de sesenta y cuatro, y no el de treinta y dos, porque mi ordenador es de sesenta y cuatro. Si no sabéis de cuánto es vuestro ordenador, os vais al explorador de archivos, lo abréis, lo hacéis grande, os vais a vuestro PC, y luego le dais botón derecho, le dais a propiedades, y aquí os debería de aparecer cuánto es. En este caso, me pone aquí que es de sesenta y cuatro bit de sistema operativo, lo cerramos, y ya que lo hemos comprobado, volvemos aquí, y lo vamos a instalar. En este caso, ya se estará descargando, como estáis viendo aquí, y en el caso de la firma, vamos a darle a autofirma también, para sesenta y cuatro bits. Instalamos la última versión, que es uno punto ocho dos, y comenzará a descargarse. Estos son los primeros dos requisitos, los instalamos, y ahora continuamos con el tutorial. Antes de comenzar, como os he dicho, aquí dentro de este papelito, vamos a tener una clave PIN, que es la que obtenemos en la comisaría de policía, y la vamos a necesitar en este tutorial. Lo siguiente que tenemos que hacer, es darle al configurador, al configurador FNMT, lo vamos a instalar, le decimos que sí, y se nos abre este instalador. Vamos a darle a siguiente, para aceptar las condiciones, en este caso tenemos que aceptar también para continuar, vamos a instalarlo en este directorio, y lo comenzamos a instalar. En este caso, ya se nos ha descargado la autofirma, pero vamos a esperar primero a que se nos descargue esto de aquí, se nos instale correctamente. Vamos a dejar en el tiempo, y volvemos, ipso facto. Dice que recuerde que necesita autofirma para distintas opciones. Bueno, eso lo acabamos de descargar, y lo vamos a instalar a continuación, vamos a darle a OK. Ya está completado, le damos a siguiente, y le damos a terminar. Ahora vamos al otro que hemos descargado, el de autofirma, le damos, y le vamos a hacer doble clic, para poder instalarlo correctamente. Se nos va a abrir otro instalador similar al anterior, vamos a darle a que sí. Le damos a siguiente, aceptamos los términos otra vez, este es el directorio, en este caso, puedes configurarlo para que Firefox confíe en los certificados de raíz, yo no utilizo Firefox, utilizo Google Chrome, pero si lo tienes seleccionado, porque si no, no te va a funcionar. Vamos a darle a instalar, y ahora esperamos también a que se termine de instalar el autofirma. Le damos a siguiente, y ya se habrá terminado de instalar el autofirma en nuestro ordenador. De hecho, voy a minimizar todo, y vamos a ver que lo tenemos por aquí, mirad, aquí lo tenemos el autofirma instalado en nuestro ordenador. Y para validar este certificado que nosotros vamos a tener, necesitamos este lector que tenemos aquí, básicamente es un lector de tarjetas de DNI que os dejaré también en el primer comentario para que podáis comprarlo por Amazon rápidamente, no tiene que ser exactamente igual al mío, pero os dejo un ejemplo perfecto en el primer comentario para que podáis comprarlo y utilizarlo vosotros en vuestra casa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, lo primero de todos, es encajar nuestro DNI para que el chip sea leído en el dispositivo, ya sabéis que vuestro DNI tiene un chip, algo así, básicamente, entonces tenéis que encajarlo y conectarlo por puerto USB, que al final es lo que tiene. Vamos a hacerlo, y vamos al ordenador, cagando leches. Entonces, una vez estamos aquí, lo conectamos, habéis oído vosotros que se ha conectado perfectamente, y ahora mismo el dispositivo ya está leyendo el DNI. Para verificar que funciona, bueno, básicamente os dejaré este link también en el primer comentario, y para eso nos hemos descargado lo de firma o lo de FNMT. Confirmanos, ¿vale? Hacemos clic sobre esto, y se nos va a abrir un PDF que está aquí, y te va a decir cómo hacerlo, ¿vale? En este caso, para validar un certificado, vamos a darle aquí, validar certificado, y una vez estamos aquí, por cierto, aquí podemos descargar el PDF, le das a descargar y se te descarga, ¿vale? Que es lo que yo os comentaba, y te explica un poco cómo es el certificado, bueno, pues tú le das aquí, lo puedes validar, etcétera. En este caso, vamos a darle a seleccionar certificado, y dice que tenemos que abrir autofirma, por eso nos lo hemos descargado. Abrimos autofirma, y esto va a leer los certificados que van dentro de mi DNI, los certificados electrónicos, que es lo importante, y como veis, hay diferentes certificados asociados a mi nombre. Hay alguno de autentificación, hay algunos otros de firma, elegimos, por ejemplo, el de firma del DNI electrónico, y podéis verificarlo. Vamos a darle a cualquiera, ya hemos elegido uno, y vamos a poner ahora el código secreto, y dice certificado válido, obviamente, con mi nombre, apellidos, y mi DNI de responsable. Haz clic aquí si quieres aprender a obtener tu certificado digital, o suscríbete para tener los mejores tutoriales de tu YouTube. Espero que veáis un video, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya vida!